Ay, mi cabeza, con esto de tanto estar metido uno en la casa, se olvida de que antes salía y se iba a jarbanear, pues para poderse echar algo a la boca y qué bueno es que te pongan la comida, aunque tengas que pagarla, lógicamente. Bueno, hoy en el encuentro que tenemos todas las semanas con la amiga Yaya León y con Dionisio Linares vamos a hablar acerca de eso de cuando uno salía y tenía que comer fuera de casa o incluso cuando se llevaba la comida y se iba de taperguero o se iba a una gira o se alquilaba un coche o algo, ¿no? Es decir, el hecho está no quedarse en la casa, ¿no? Ya que no podemos hacerlo mucho con esto de la COVID, lo hacemos a través de la radio. Amiga Yaya León, buenas tardes. Buenas tardes Isidro, buenas tardes Dionisio y los oyentes. Buenas tardes. A ver dónde comemos hoy. Señor Dionisio, buenas tardes. Buenas tardes, caballero y señora. Aquí, a ver, a ver, porque la cosa es que cuando yo era más chico, las perras estaban movidas para ir a comer mucho fuera, pero alguna que otra vez salimos. Bueno, y si no, y si no, y si no se llevaba uno lo que podía, aunque sea una pelota de gofio, ¿no? Ah, para la playa y eso, sí. Bueno, pues, 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 ahí, ahí estamos. De antemano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, venga, empieza tú, venga, arranca. No, que te voy a contar una cosa por tú decir el gofio. Resulta que yo estaba un domingo en la playa Las Teresitas con la familia y tal, y nos sentamos, estábamos allí sentados, claro, está en la arena, y entonces vino una gente allí, tenía, y trajeron una cestita de mimbre. Se pusieron cerquita de nosotros, pues, sacaron, y se veía que era una gente, una gente pudiente, físicamente se veía que estaban bien, ¿no? Sí, sí. Y entonces pusieron la, tendieron el pañito, pusieron una pelota de gofio como un leño. En el centro del paño la fueron cortando rodaje cada vez, y comieron, y lo único, y se mandaron el gofio entre cuatro o cinco personas que fueron. Y yo dije, digo, coño, esto no lo hubiera visto yo nunca, de comer el gofio solo, así. Bueno, bueno, yo... Será que ya lo traían condimentado, me imagino. Yo me imagino que, bueno, cuando íbamos de excursión y todo, en mi casa por lo menos te lo puedo decir, no sé si ella también le hacía lo mismo, pero además de lo que llevábamos, era raro que mi madre no hiciera una bimba de gofio, ¿eh? Siempre, siempre, tu madre y todas las madres. Por eso digo, y en casa. El gofio no podía faltar en la mesa. Además, el pescadito con el pascadito o con el conejito arreglado, ¿no? Cállate, muchacho, que mira, arreglas conejos en una excursión y te tienes que separar dos metros cuando vas a abrir el carrero, la friambrera, porque eso empieza a dar un tufo que da miedo. Claro, pero no, el pescado, yo soy más de pescado que de carne, también te digo. Y en casa, el otro día arreglé unos conejos y todo, me quedaron buenos, dicen los chicos, chocho, que buena te quedó la carne. Pero claro, yo no arreglo mucha carne conejos porque mis hijos dicen que eso no son sino huesos, que ellos quieren comer carne como debido. Un chuletón, un chuletón de estos que de buey. Claro, prefieren un chuletón o un vitejo. Es que esto no tiene sino huesos, mami, esto no tiene sino huesos. Y le digo, bueno, pues, pero coño, es que da gusto a veces de vez en cuando comprar un conejito. Sí, claro, claro. Además, antes era la carne, es decir, antes poca carne se veía en la casa, no Dionisio. Más que nada la de cabra, la de conejo, la de... En mi casa la que entraba... Tenías que críarlo tú. Yo me acuerdo que en mi casa siempre mi madre decía que una vez mi hermana tenía ganas de... Mi madre tenía un gallinero aquí en mi casa, ¿no? Y entonces llega mi hermana y le dice a mi madre, ¡Mamá, mamá, que hay un pollito, una gallinita con la cabeza momia y tal! Y entonces mi madre siempre decía que es que mi hermana quería comer carne y entonces le dio un palo a una gallina y no quedó más remedio que para aprovechar la gallina, arreglar la carne. ¡Ay, mi cabeza! Eran las travesuras de antes. ¿Qué dices, Dionisio? Pues yo lo que te digo que, claro, en las casas, si vamos a hablar de las casas, pues la carne era poca porque en casa, lo que tú dices, alguna gallina y algún conejo y un cochino que se mataba para el invierno siempre. Sí. Criábamos un cochino y lo mataban. Y lo salaban para todo el año, ¿no? Lo salaban hasta que durara. Mi madre siempre le ponía a los potajes un cachito de gordura. Eso se aprovechaba todo. Y con bastantes coles y eso es lo que... Pues mira, antes que nada quiero mandarle un fuerte abrazo porque lamentablemente con esto de la COVID, según nos ponía Julio en la página de Asador Victoria, han tenido que cerrar por lo pronto. Desde aquí un fuerte abrazo porque él, igual que muchos otros negocios, han visto cómo pues su aforo o es limitado o ellos que incluso no tienen un patio donde puedan poner en exterior las mesas, pues lo tienen más complicado. No sé si habrán abierto ya para poder llevar a domicilio, pero allí cuando uno llega a ese asador Victoria, con Julián, con Victoria, con Mónica y con el propio Julio y los empleados, la calidad de la carne es buenísima, ¿no? Y ahí hay todo tipo de carne, como dicen tus hijos, los chuletones, los secretos. Hoy en día hay de todo, la verdad que es riquísimo. Claro, y lo que hay que poner... Sí, ¿no? Y sobre todo que, como se decía antes, fajarse, ¿no? Fajarse a comer ahí. Mucha suerte. Salí harto como un cochino. Sí, ¿no? Y que claro que eso era la constante, ¿no? Bueno, venga, sigue Dionisio, ¿qué nos contabas? No, que te digo que la primera vez que yo comí carne pesada, así por kilos y eso, por cuartos kilos, lo que fuera, fue que fuimos una vez que yo, nunca he sido de mucho fútbol, pero fuimos a jugar al Realejo, fuimos con unos amigos aquí, Don Pedro llevó el coche y tal. ¿Y a dónde fueron? Y fuimos al Realejo, jugaba con el Unión. Con el Unión, sí, el Real Unión, el Real Unión, sí. Real Unión, sí. Y entonces, cuando vinimos para acá, vinimos a Chinchal, ahí en Santa Úrsula, por allá del Cañón. Y entonces allí, uno siempre pedía una chuletita o un bité o algo cuando, y entonces dice, no, aquí la especialidad por kilo, por medio kilo, por cuantos kilos, lo que comiera. Y entonces yo, coño, dije, digo, pues la primera vez que yo, que yo, y eso lo recuerdo siempre, porque tú ías allí y decías, ponme este, si lo tenían cortado, tal, te lo pesaba, y eso es lo que tenías que pagar. ¿Y qué comiste, qué comiste? Pues comí, viste, de cerdo. Y que era un buen trozo. Un trozo bueno de, cuando eso comía yo, más que ahora. Sí. Ahora ya todo me sobra, pero en aquel tiempo se comía uno. Y eso, ya te digo, eso no se me olvida a mí. Y siempre, a mí yo solo recuerdo, digo, cuando me nombran a Chinchal, digo, ahí comí yo la primera vez carne pesada. Sí. Y más tarde también, más tarde también fui al pueblo de Iaya, allí en La Piñera. La Piñera, sí. En la, donde está la gasolinera. Sí. En el bar que está allí, allí, allí asaban la carne, íbamos a comer los sábados. Siempre me acuerdo que fue en la transición. El Bar Piñera, se llamaba El Bar Piñera. El Bar Piñera. Pero siempre me acuerdo que en la transición de, cuando estábamos cambiando la dictadura por democracia, venía una gente del puerto a comer carne allí. Y entonces, se ponían a cantar, después que comían, se ponían a cantar canciones reivindicativas de... De política, de política. Sí, en Oviedo habían matado a los socialistas y tú. Y entonces me gustaba tanto, pues lo entonaban todo bien y me gustaba... Pero entonces, ¿qué eran? ¿De izquierda o derecha? No, de izquierda. Ah, de izquierda, de izquierda, claro, por eso dijeron. Ella, ellos reivindicaban la... Digo, que bien, todavía no estaba legalizado, todavía no había habido elecciones cuando eso me parece. Y yo decía, digo, coño, pues esto es... Esto no lo para nadie. Uno no había oído esas cosas nunca. Pero seguramente ya había muerto el dictador, porque si no, no se hubieran atrevido a cantar cosas de la internacional ni nada de eso. Claro que va, que va. En ese momento... Era impensable. Bueno, y después, mire, yo tengo una anécdota. Mi madre iba a... Claro, viviendo en el puerto, el mar era parte de su vida, ¿no? Y entonces iban con las hermanas y demás. Y yo siempre recuerdo, el otro día, el nieto, el hijo de mi prima, que es barco, te da aquí un saludo. Me dice, Contra, tú siempre recuerdas a mi abuela, a mi nieta, como ellos lo llamaban, a mini, ¿no? Pues mi tía Virginia, ¿no? Con mi madre, mi tía Nélida y otras amigas y todo, iban a la lajeta a bañarse. Y entonces resulta que iba gente pudiente. Gente, como dice Dionisio, que llevaba hasta incluso a las personas que les sirviera la comida. Y casi con delantal y todo, ¿no? Y entonces decía que mi tía Virginia llegaba y decía, a ver, pongan ahí, que pongan ahí, se quitaban hasta uno una falda, lo que sea, las tendían como a modo de, igual que ellos, imitándolo. Y entonces ponían las papas, llevaban papas guisadas. Y las ponían allí y dicen, venga chicas, vamos a comernos. Entonces dice, cuando pelaban las papas, ¿no? Y se miraban unos a otros mientras comían, ¿no? Y ellas todas finas, ¿no? Para hacerles ver a ellas, que también ellos tenían comida, ¿no? Y cuando ellos dejaban de mirar, se comían los hoyejos también. ¡Ay, mi tía Virginia era! ¡Ay, señor! ¡Qué cosa! Sí, es decir... Mira, la primera vez que yo comí, fíjate tú las cosas como son. La primera vez que yo comí pollos asados, resulta que había un bar que se llamaba, un restaurante que se llamaba Los Junquitos, pues esa gente, como que se fue para Venezuela y regresaron. Entonces un día llegó mi cuñado a mi casa y le dice a mi padre, ¡Ay, don Enrique, usted sabe que abrieron otra vez Los Junquitos y tal! Eso es la guancha, ¿no? ¿Eh? Es la guancha. Sí, sí, y fuimos todos a comer pollos asados allí. La primera vez, yo tendría, yo qué sé, siete, ocho años. Se te quedó el olor, ¿no? Sí, la primera vez que yo comí pollos asados como lo concebimos hoy fue esa vez. Y tienes ese recuerdo del olor al pollo asado, a la leña. ¡Ay, pero mira, a mí, yo sinceramente te digo que lo más que me gusta a mí a leña es un potaje de cole, a leña. Eso sí, yo también he probado. Te pones una hoja de cole encima y echas aquel caldero al fuego y eso es. Yo tenía una tía, mi tía Angelita, que tuvo aquí el cacharrito, que tenía buena mano para la cocina, era una cocinera extraordinaria. Y resulta que cuando esa mujer hacía los potajes de cole, los olores en la calle daban miedo. Pero ¿sabes una cosa? Que es curioso, ¿no? Hablándolo con Lali y todo en el apartado, y Lali me lo confirma. Es decir, no es lo mismo hacer de comer con una placa eléctrica o una vitro esa. No es lo mismo hacerlo con gas y no es lo mismo hacerlo con leña. Porque yo he probado potajes y otras comidas con leña y la verdad, e incluso con gas, se nota la diferencia. Mi hijo, mi hijo Néstor, me dice, mami, cuando se estropea la vitrocerámica, compramos una cocinilla de esa vez. Y le dije, muchachos, si yo tengo una en la barbacoa, tengo una de gas. Dice, es que la comida me da a mí que queda mejor. Le dije, pero vamos a ver, yo sinceramente, a mí me queda buena la comida, yo qué sé. Yo sí noto, no sé si tú, Dionisio, notas esa diferencia o no. Sí, sí se nota, sí. Antes mi madre, siempre nosotros estuvimos hasta que empezó a venir la bombona con gas butano y una cocinilla de esa chiquita de petróleo. La de petróleo. Que se le daba fuego. Sí, sí. Bueno, y tenemos... Todo era con fuego. Dime tú, cuando llovía mucho y se mojaba la leña, eso era una penuria. Lo que pasa es que hoy en día lo vemos como algo especial, pero eso era un quebradero cabeza. Cuando lo fue, el fuego no encendía bien. Mi madre la llevaba a ver, hasta no faltaba que llorar porque se le apagaba el fuego. Eso era. Y con respecto al bar Piñera, que yo te lo nombré antes, que no terminé, este hombre empezó también a vender la carne allí por kilo. Y nosotros íbamos cuatro o cinco a los sábados por la noche, ya te digo, íbamos a ver. Y entonces pedíamos dos kilos de carne, de bistec y tal, y se comía muy bien allí, la carne muy, muy buena. Y el pollo del junquito que hice yaya, ahí fui yo también que vino a un vecino mío aquí, de Venezuela. Y entonces yo me llevaba muy bien con ellos y me dicen, vamos a, yo los voy a invitar que vamos a ir, vamos a ir todos a los de ellos y entre ellos y a yo, a la familia. Y vamos a ir al junquito que nos vamos a comer un pollo. Es que fue la primera vez que yo me comí un pollo asado. Es que antes era uno. Era raro, antiguamente era raro. Y después encima era lo del huevo frito que tampoco sabía. O sea, no, después encima nos cogimos un huevo frito. Y el huevo frito era la piña con el melocón. Pero mira, qué golpe ese, qué golpe. Porque nosotros fuimos en la guagua con mi padre, mi madre, mi hermana Magda, que era la mayor de los que íbamos, yo y mi hermano Pedro, ¿no? Entonces, claro, vamos, nos sentamos. Había un loro que nos llamaba la atención porque eso era un loro, no era tan normal verlo ahí en una jaula y el loro haciendo cosas, ¿no? Y resulta que subimos en la parte alta, estaba lleno. Y nos pusieron la mesa y todo y comimos allí. Bueno, como dices tú, buenísimo. Pero resulta que para finalizar, ¿ustedes qué quieren comer de postre? Claro, y nosotros le dijimos, nosotros queremos un corte. ¿Un corte es un familiar partido de la mitad? Es verdad, es verdad. Vale, o un corte que es de lo que viene con galletas de dos lados, ¿no? Vale, bien. Cuando aparece el camarero con dos cócteles de frutas y nos pone el huevo frito, como bien dice, con el cóctel de frutas alrededor, yo recuerdo que mi hermana Magda se dejó hasta mear de la risa. Y yo digo, ay, mi cabeza. Y es una anécdota muy grande que teníamos. Pero mira, en ese momento era una aventura porque era coger la guagua, era el salir, pasar la guagua por Ico del Alto, yo, los riscaderos. Claro, en ese momento no era como ahora que coges el coche y te pones en un momento de un lado de un otro, ¿no? Y bueno, era una cosa tremenda, ¿no? Y era uno de los restaurantes señeros del norte, ¿no? Bueno, ¿qué más? Venga, Dionisio, venga, cuéntanos algo más. La guancha, eso fue muy... La guancha era, como dice el otro, era el sitio de los domingos de mucha gente de Realejo, pero muchísima gente. Iban a Larado a comer pollo, al Conquito, a Casa de Benino, allí por dentro de la plaza, del pueblo, y todo el mundo, y los bailes, y eso. Tú sí querías ver gente, y el Realejo muertito, en el Realejo no se veía casi nadie. Bueno... En el puerto me decían... Es curioso eso, ¿eh? Pero si en Realejo no se ve nadie. Sí, sí, es curioso. La gente se iba al baile... Uno para el puerto y otro para la guancha. O sea, la guancha o para la cruzanta, al casino, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? También, sí, aquí, ahí en Realejo Alto y San Agustín y todo eso, ahí no se veía prácticamente a nadie. Pues claro, era una aventura, y yo ya también los domingos... Mira, yo tengo que nombrar aquí a los guachinches de toda la vida. Las ventas, antes se decía ventas, ¿no? Las ventas de toda la vida, al Leche Fría, a Carmelo, que también estaba subiendo al Bersal, estaba el Leche Frío y tal. Mi tía Angelita, después a mí, mi madre me decía que ya yo, yo ya cuando nací ya no estaba eso abierto, pero me decía allí, al lado del Chery, que también es un... Sí, muy conocido. Toña era una magnífica cocinera, tenía manos a mujer para la cocina. Pues cerca de ahí, no sé si tú conoces a José, a José Antonio, que está en la banda La Cruzanta. Sí, sí, sí. Pues la abuela de José Antonio tenía una casa comida, como decía mi madre, tenía una fonda, Doña Carmen Carpintera. Y qué te digo, después al entrar en Lomo estaba el Perón, que también vendía vino y tenía una ventita allí y nada. Es que había, estaba la típica venta, que era venta de abasto por un lado y digamos venta de vino, de perra de chocho, de vino y mosca, como dice el otro, ¿no? De vino estaba, de vino estaba, era famoso por excelencia, la Cuevita. Claro. De toda la vida, de toda la vida. Eso te lo iba a nombrar yo, la Cuevita, que yo llegué a estar allí. La Cuevita en La Cruzanta. ¿Dónde es? ¿En qué parte de La Cruzanta sería? A ver, la esquina donde vienes de abajo de la calle Bulbón. Sí. A ver, te pones de la esquina que está, que es como para seguir hacia la carretera general, donde está la crista. Sí. La crista, te pones en la crista y la esquina esa que va hacia la Cartaya, la esquina esa, era la Cuevita. Y todavía está, todavía está el cuartito. Bueno, no sabían nada. Tenían por allí los rosquetes por debajo, tenían lo de los chorizos por el otro, así cualquiera. No, pero es que, y nada, y después estaban, hay ventas y tal, pero lo que te quiero decir es que esa gente siempre ha dado de comer aquí. Sí, tú sabes una... Sí, tú sabes una que me... Bueno, Vicente Perón, que son abuelos de los que tienen hoy en día el trébol. Ah, vale. Pues tú sabes que uno de los que me llama, me llama mucho la atención, Dionisio, era el de José María. Justamente los Morales, ese patio precioso que tenían allí, más de una ocasión, fíjate, tomame un vasito de vino blanco allí, con unas almendritas o con unas... Bueno, la verdad que era un sitio muy agradable. Los Morales, un poquito más abajo de la Casa del Cuevita. Sí, y ¿cómo se llamaba José María? Era el que falleció, ¿no? José María era. Yo lo conocí, pero no sé cómo se llamaba, la verdad. Bueno, no me acuerdo ahora yo, me disculpen ahora el nombre, pero era un hombre muy servicial, muy calladito, él muy calladito. Atendía también en la ferretería también. Pero él llegaba y te ponía allí las cositas que te hacía, que sí, los chicharritos y las papitas, que sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿no? Dios mío, estás nombrando los patios y se me viene a la cabeza la dulcería Casa Ego, que te metes allí dentro y hace... Es que después por encima está la vieja y todo eso, pero allí te metes allí dentro y comes nada más viendo el patio. Los Petit Suisse, los tamborcitos. Ay, Dios mío, qué dulces más buenos esos, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, y bueno, tú llegaste a estar también ahí en esos morales, Dionisio. Sí, también estuve, sí. Y llegué a ir a comprar dos litritos de vino para traer para casa. Sí. Y sabes dónde yo iba también, que yo iba con gente mayor, pero no recuerdo mucho con quiénes eran, que íbamos allá abajo a Santo Domingo, a Las Muñecas, a Las Tres Muñecas, a Caselipi Adán, a Comer Vieja. Eso es, eso es, ¿dónde estaba la churrería? Por esa zona, ¿no? Sí, 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 sí. Dónde estaba la churrería, en Santo Domingo. Bueno, ahí se compraba, yo recuerdo con mi madre ahí en San Juan de la Arambla, de parar en la guagua o alguien que íbamos a casa de mi tía la monja, mi tía abuela Aicó, y de vuelta nos parábamos a comer los churros allí. Y entonces, pues, también se vendían los tarros esos que eran de lapas y de burgados, ¡qué rico! Sí, sí, sí. Sí, yo cuando mi padre estuvo en Toledo, pues, le decía a mi madre, ¿qué es lo que yo iba a ir a verlo? Y entonces le decía a mi madre, dime algo que te apetezca que no haya ahí, dice mi madre. Ay, tráeme un frasquito de lapas, tráeme un frasquito de lapas, por favor. Y nada, y le llevé, y lo encargué ahí. Pero, ¿dónde es, dijiste? A ver, cuando vienes de esa isla abajo, sales de los puestos esos que se ponen en la carretera. Ah, vale, vale, los parcitos esos que estaban en la, si que eran de madera, incluso algunos. La UBI. La UBI, la UBI, sí. En un puesto de esos encargué yo las lapas en un frasco para llevárselas a mi madre, ahí a Toledo. Bueno, pues, toda esa gente ahí era, pues, precisamente, bueno, era el negocio, todavía sigue estando, se venden naranjas, cebollas, se venden todo tipo de cuestiones, ¿no? Y, bueno, yo también me acuerdo, porque, claro, estamos hablando nosotros de ventas, estamos hablando hoy en día del concepto de huachinche, aunque uno hable de huachinche de toda la vida, en realidad el nombre tampoco era tan conocido cuando yo era chico menudo. O sea, hablaban del bodegón, el bodegón, por ejemplo, de Balvino, o la casa de los chicos allí en el Camino Verde, que, bueno, qué recuerdo, los huevos duros. Ahí llegué yo, ahí siendo una niña, siendo chiquita llegué a ir ahí a casa de los chicos. Yo iba con mi padre y nos dejaba allí, y nosotros al final, mi madre, entre las, ¿cómo se llama esto? Las almendras tostadas, saladas, y los huevos duros, yo creo que me llegué a comer hasta más de cinco, ahí en mi cabeza. Mira, aquí en el Real de Joalto había también varios, estaba, estaba el, los Francisco, el, bueno, la de Juana la Pachincha. El de la Cruz, dices tú, ¿no? Y Doña Carmen, la que por arriba. Los Pachecos, Pachecos, sí, Francisco de la Cruz. Estaba Francisco y, 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 Doña Lola. Y, y, Doña esta, Doña Juana. Y, La Juana. Y, Doña Carmen, Carmen se llamaba, Carmen, sí. Sí. Y, la, la, Carlos Borges arriba también tenían, ahí tenían pescado salado y papas. Las papas, estaban en el montón, pero las papas sabían en aquella época. Sí. Era una papada diferente. Mira, me estoy acordando, en el Mocán estaba, estaba Doña Ladia también, que bajaba unos escalones y estaba una señora bajita, regordeta, coño, la madre de Luciano, de Luciano Débora. Ah, vale, vale, vale. Doña Ladia, Doña Ladia. Ah, sí, pensaba acá en el Mocán. Bueno, el Mocán sigue, sigue siendo gente. Las perras de vino, sí. Ahí está Casa Julio, ahí está también Horacio. Sí, pero Casa Julio fue posterior. Sí, no, sí, sí. Horacio, es la madre de Horacio. Horacio, muy buen cocinero también, la carne. Ay, señor. Ay, a mí me gusta ir un montón de veces ahí a comprar. Yo qué sé, compraba cualquier bodega, pero la señora era tan cariñosa. Horacio hacía muy bien la carne allí, ¿eh? Y después... Tú de quién eres, y tú de quién eres. Y el pulpito que hace Julio allí, Casa Julio, es buenísimo también. De guay. En ningún sitio los preparan como es. Bueno, ¿y qué decías tú, Dionisio? No, que esa vez había otros que tenían bodega también, guachinche. Eso sí, no, allí en la esquina, en la calle El Sol, cuando se dobla para allá, para ir para la Cruz Santa, a la izquierda. Sí. Y había este hombre, el de... ¿José María? No, Pepe Elcano. Ah, tú dices arriba, en la esquina del Santiago Apóstol. Exactamente. Ah, el canon, el canon, y ahí había también. Esa gente tenía bodega, yo no sé por dónde tenían la... Creo que era por ahí, por el Mocán, para arriba, por ahí, tenía la... Creo que era por ahí, tenía una finca de uvas y yo... ¿Esa no fue el accidente que después murieron algunos que se quedó? Sí, Pepe murió el hijo de Don Pepe. Sí, y después el marido de la profesora, que era el Camino Nuevo, que se quedó el hombre prácticamente paralizado cerebralmente y durante mucho tiempo. Sí, el otro era de estos de Los Angelinos. Sí, el padre de Miguel, para descanse, sí. Ese chico dejó muchos recuerdos porque eso era muy abierto. Sí, la gente siempre me lo dice. Siempre me lo dice. No, yo lo conocí bien, yo sé quién era, pero el pobre de... La mujer de uno de esos que fue afectado por haber caído, él estuvo ingresado en el hospital. Sí, pues bueno... En el hospital de la Brotava, entonces a mí mis compañeros me decían, era un hombre... Era un hombre alto, que da miedo y se quedó encogido. Sí, claro. Y después Eulalia, que se llamaba la mujer, ella fue profesora mía en segundo. Sí, de aquí, del colegio. Era una tía, se llamaba Efidencia. Ay, señor, la viejita. Era una vieja encantadora, mira. Siempre se estaba sonriendo. Era una abuelita encantadora. Yo la quería un montón. Yo la quería un montón a la viejita esa. Bueno, pues andando, andando, estamos casi terminando ya. ¿Qué te parece? Que son cosas del querer. Bueno, pues... Pero mira, yo te digo una cosa. Cuando no habían perras para llevar, para gastar, uno llevaba. ¿Y quién no salía unas veces? Nosotros íbamos a los pinitos aquí debajo. Bajábamos por el morro donde está la Plaza de los Enamorados y no íbamos a los pinos allí. Nos llevábamos lo que trancábamos. Y tu madre te dejaba, pues cuando no un tomate, cuando no... Y te lo comías. Y nosotros al bosquito de Merendita, íbamos al bosquito de Merendita. Bueno, el bosquito, a ver, porque la gente dice la marzagana. Otro dice el bosquito. Pero es que yo también... El bosquito de toda la vida ha sido el bosquito. Lo que pasa es que ahora abierta la urbanización, pusieron urbanización la marzagana. Pero el parque recreativo es el bosquito. Entonces, Yaya León, ¿el bosquito pertenece a la Cruzanta o la Brotava? Es que, vamos a ver, los cruzanteros es nuestro, de los cruzanteros. Pero claro, geográficamente está dividido por el barranco. Pero yo creo que tanto, además lo decía, tú sabes que Honorio, el del agua siempre lo decía, que él vivía en Andorra, en la puente que entre... Bueno, y fíjese usted el nombre que lleva, ¿no? El barrio, ese pequeño barrio, ese caserío. La puente entre la Perdoma y la Cruzanta, y bueno. Pero hay otro bosquito chiquitito, porque la gente se equivoca también, porque mira, están los pinitos de Tigayga. Están los pinos, eso que te digo, debajo de... En el morro, en la charca, ¿no? Del Realejo Alto. Y después están los pinitos, que están donde está la familia de Juan Borges, que es la parte alta. Dulce, donde vive Dulce. Que hay dos o tres pinitos allí, y que de chico menudo mi hermana y iban. Delante de la casa de Dulce, ahí en la finca de Dulce, donde vive Dulce, hay unos pinos sembrados también en el Mocán. Ay, mi cabeza. Pues no te digo. Yo iba yo, Isidro. ¿Sí? Yo tenía, estaba en clase en la calle El Agua, aquí en la calle Briclavijo. Era al sabugero, que esos eran los castañeros, arriba. ¿Sabugero? El sabugero se llama ahí. Sabugero, sabugero. Sabugero, yo amaba porque allí había la flor de sabugo. Ah, vale. ¿Y dónde es? ¿Por la Madre Juana para arriba? Sí, no, tú llegas... Cuando llegas a la Madre Juana, que hay unas casas grandes a la derecha. A la derecha, sí. A la izquierda, que están todos los castaños. Sí, 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 sí. Por eso había unos castaños ahí, pero hicieron un destrozo. Yo no he visto otra cosa. Había unos castaños, pero yo creo que de siglos. Eran enormes los troncos, tal. Y después, yo no sé qué pasó, que arrancaron los castaños y después resulta que lo vendieron aquellos, lo metieron para las mecánicas, lo reventaron todo y quedó. Pero aquello era un sitio muy bonito. ¿La Candelaria la conociste tú? ¿La Candelaria la decías, la de yo, Diego, que vivía en la Cruz Esperal? Sí, la Candelaria la de Dieguito. Sí, la de Dieguito. Sí, la que iba con las turroneras, sí, claro. Sí, esa tenía allá arriba, aquello allí, como el oro barridito cuando iban acá de las castañas todos limpitos. Sí. Y tú por allí no tenías ni la zarza, ni nada, todos limpitos para juntar las castañas, porque las castañas no se pueden juntar dentro de zarzas como ahora, que ahora se las comen los ratones, porque todos ya caen dentro del hecho de los zarzas y de todo. Bueno. Y cuando eso estaba todo limpito. Bueno, pues tenemos ahora que ya ponerlo, estamos en 30 minutos y ya no dispongo de más tiempo. Bueno, chicos, muchas gracias, muchas gracias. Y no pierdan las mañas. No pierdan las mañas. Adiós, mi hijo. Bueno, vamos a estar poniendo. Adiós a todos. Adiós. Adiós, bueno. Venga. Adiós.